¿Y las bolas? ¿Dónde están las bolas? Allá. ¿Y las bolas? ¿Y qué son estas nachas ricas de la mamá? ¡Riscura de peñotas! ¿Y las bolas? ¡Riscura de peñita! ¡Riscura de peñita! ¡Gracias! Espera, ¿quién quiere llevarlo? ¿Qué va a hacer? Ay, esa manita de tirarlo todo, ¿verdad? ¡Titi! ¡Titi! Yo quiero un besito. ¡Ese es el gallo! ¿Cómo hace el gallo? ¿Cómo hace el gallo? El gallo, ¿cómo hace el gallo? ¿Y al pollo? ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace la vaca? No, la vaca. ¿Pero cómo hace la vaca? ¿Cómo hace? Y hace lleno de los dientes. ¿Los dientes? Ven a la mamá los dientes. ¡Ay, qué dientes más lindos! ¡Y la lengua! ¡Ay, qué lenguita! ¡Y la mamá los ojitos! ¡Ay, la mamá los ojitos! ¡Ay, ojitos pechos! ¡El pelo! ¿El pelo? ¿Dónde está el pelito? ¿El pelo? ¿Y las orejitas? ¿Y la nariz? No, la nariz. ¿La meme? ¿Dónde está? ¡Meee! ¡Meme! ¡Meme! ¡Ahora sí! ¡Meme! 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 Papá Díganla yo Díganla yo Díganla yo Díganla, díganla Díganla que venga Díganla Díganla